El Índigo Noticias 2.1 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí dándole seguimiento a todo el proyecto de educación financiera dentro de el noticiero de 2.1 aquí en Reporte Índigo pues hoy nos da muchísimo gusto recibir en la pantalla, en el micrófono a nuestro querido amigo Enrique Margain, que él es el director ejecutivo de crédito hipotecario de crédito automotriz y bueno de muchas otras cosas dentro de el grupo financiero HCBC ¿Qué tal Yanko? ¿Cómo estás? Un placer como siempre estar contigo y poderte saludar ¿Qué nos podrías decir de un mercado que pues para todos los que somos clase media siempre está en la mente el poder comprar una casa a veces lo vemos difícil pensamos que es muy lejano la realidad es que las tasas se han mantenido tú sabes muy bien que son tasas fijas pagos conocidos tienen seguros de vida, daño, desempleo hay un amplio abanico de productos hipotecarios entonces creo que el hecho de que hoy día se tengan estas tasas de que en un periodo donde ha habido una alta volatilidad en el mercado digamos en el tema de los costos del dinero pues se mantengan estas tasas de interés tan competitivas y sobre todo que dé la posibilidad a las personas de que puedan comprar una vivienda los enganches siguen bajos los bancos prestamos hasta el 90 95% del valor de una vivienda y cuando se complementan con esquemas cofinanciados con los organismos públicos de vivienda como el Infonavit como el Foviste se pueden utilizar los saldos de la cuenta de vivienda y en muchas ocasiones los enganches que se terminan poniendo son relativamente bajos o sea muy entonces esto da sobre todo acceso a las personas jóvenes que tienen capacidad de pago pero que muchas veces no tienen un ahorro previo para que puedan de alguna manera comprar una vivienda y una buena noticia Yanko que me gustaría comentarte fíjate que derivado de este escenario lo que vemos es que necesitamos de alguna manera ayudar a las personas a que la mensualidad de los créditos no se les incrementara y que en un momento dado se desperfilaran y en el caso de HCBC modificamos el plazo de nuestros financiamientos en varias de las modalidades a 25 años entonces con eso y estimulamos mucho el pago creciente que son estos esquemas donde la tasa es fija pero el pago se va incrementando cada año en un porcentaje fijo y esto posibilita a las personas a empezar con un bajo un pago mensual de su hipoteca más bajo y que esto se vaya incrementando en el tiempo entonces hemos hecho las cosas para seguir dando acceso al financiamiento otro punto que también quiero destacar es el hecho de la confianza que tiene el sector financiero para seguirle apostando a otorgar créditos y la confianza en la gente que es muy pagadora Enrique son muchos factores a favor Indudablemente y lo has dicho muchas veces el comprar una vivienda de alguna manera te permite construir un patrimonio la plusvalía que han tenido las viviendas en México ha sido importante en los últimos años han crecido por arriba o al ritmo de la inflación creo que también es algo que te permite mantener el valor del dinero y construir un patrimonio hoy día el producto hipotecario es muy común que las personas lo vean como un medio para llegar a sus objetivos financieros para de alguna manera osar tener el uso de la vivienda incrementar la calidad de vida y por supuesto en el tiempo con base con la base de ir pagándolo pues cada mes la vivienda se convierte en tuya a través de ese del capital que vas pagando es un instrumento generador de riqueza cuando se utiliza adecuadamente y los bancos cuidamos muchísimo de que las personas no tomen un endeudamiento por arriba de lo que pueden pagar los bancos no prestan para quitártelo después porque no es el negocio le sale más caro créanme que le sale muchísimo más caro gracias a Enrique Margaen Pitman que es el director ejecutivo de Cuento Hipotecario de Cuento Automotriz de Grupo Financiero HCBC hacemos una breve pausa y continuamos aquí con el equipo de 2.1 de Grupo Financiero